Inició sus estudios de danza en su ciudad natal con la profesora Genoveva Sávez. Al terminar sus estudios de danza ingresó al ballet oficial de esa provincia. Viajó a Buenos Aires y se unió al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y al Teatro Argentino de la Plata. En 1970 ingresó al ballet estable del Teatro Colón y en 1977 es nombrada primera bailarina. Junto a Rudolf Nuriyev, protagoniza a Apollon y las Ilfides en Buenos Aires y Río de Janeiro. En 1983 elegida por Alexander Godunov, para protagonizar Carmen. Y en 1984 baila ese mismo ballet y Don Quijote en Buenos Aires, en el exterior, y en la TV Argentina. En 1989 inició su trabajo de preparación a los bailarines Eleonora Casano y Julio Boca y los acompaña a Moscú e Italia. Ese mismo año se creó el ballet argentino y es nombrada directora general. En 1995 la compañía debuta en los Estados Unidos. En 1997 entrenó a Hernán Cornejo para el octavo concurso internacional de ballet de Moscú, donde obtuvo medalla de oro. Y. En 1998 renunció al ballet argentino para dedicarse a la docencia. En el año 2000 fue contratada para dirigir el ballet estable del Teatro Argentino de la Plata. En los años siguientes es invitada por las compañías Julio Boca Ballet Argentino. Ballet estable del Teatro Argentino de la Plata. Ballet contemporáneo del Teatro General San Martín. Ballet del Sur. Departamento de Danza de la Universidad de Michigan. Ballet de Arizona. En 2009 es nombrada directora del ballet estable del Teatro Colón. Cargo que ocupa hasta 2015. Y renueva contrato con el ballet contemporáneo del Teatro General San Martín. Bueno. Si.